¡Qué feliz me siento a tu lado! Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión A mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos tú Dos enamorados Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Soy muy feliz Y has dado amor y comprensión A mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados �os dos